Viajes fantásticos, universos paralelos, mundos perdidos, sueños lúdicos, vidas en escenas, fantasías que están dormidas y cobran vida a través de relatos, literatura en voz, la magia del radioteatro. Hoy presentamos una adaptación del cuento El Caballero de la Armadura Oxidada, escrito por Robert Fisher, realizada por el Club de Lectura de la Escuela Normal Número 1 de Toluca. Vaya, qué día el mío. Estoy cansado. Ayudar a todos me ha dejado agotado. ¡Hijo! Has llegado justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de tu hermana Julia. ¡Hermanito! ¡Qué bueno que estás aquí! No sabes cuánto te he extrañado. Por fin nos volvemos a encontrar. ¡Qué bueno que viniste! Oh, lo siento, madre. Olvidé decirte que debo ayudar a mi profesor de química con un problema que tiene. Solo yo puedo ayudarlo, pero felicidades, hermana. ¿Lo notaste, madre? Nuevamente Aarón olvidó mi cumpleaños. No lo olvido, hija. Es solo que tiene que ayudar a alguien. Él siempre se preocupa por los demás. ¿Qué te parece si le soplas a las velas del pastel y te canto las mañanitas? Al día siguiente, la novia de Aarón le llamó por teléfono para recordarle el compromiso que tenía programado con su padre, ya que ella siempre le ha acompañado en todo lo que Aarón necesita. ¿Por qué no me responde? Siempre hay algo más importante para él. Creo que he olvidado la cita que tenemos con mi padre. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Aarón? Hola. ¿Qué sucede, Johanna? Estoy un poco ocupado. Hoy es la cita con mi padre. ¿Lo olvidaste? ¿La cita con tu padre era hoy? ¿Será que la podemos reagendar? Hoy no puedo. Tengo muchos compromisos por realizar. Siempre es lo mismo. Todo es más importante que yo o tu familia. ¿Cuánto lo siento? Esto también es importante. Lo arreglaremos después. Lo prometo. En verdad, ahora tengo que ir a la escuela. Ya no hay un después. Al llegar al salón de clases, Aarón se encuentra a su mejor amigo Román. Ellos se conocen desde muy pequeños. ¡Hey! ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué onda, bro? Yo pues ahí la llevo. Con el día a día, ya sabes. La escuela, la familia. ¿Qué crees? Tuve problemas con Johanna. ¡Qué raro! Si ustedes nunca se pelean. No sé qué le pase. Siempre me reclama que no tengo tiempo para ella, que hay cosas más importantes para mí, que no le tomo importancia. Si supiera que tengo muchas cosas por realizar y en qué pensar. Ya está igual que mi familia. ¿Y tú qué crees? ¿Qué piensas al respecto? No es que no tenga tiempo para ella, solo que a veces tengo cosas que hacer. Bro, sabes que somos amigos. Y siempre te lo he dicho. Preocúpate por ti, por disfrutar la vida, por los tuyos. Ellos están ahí cuando los necesitas. ¿No crees que ya has ayudado a demasiadas personas? Bro, ayúdate a ti mismo. Román, es que no me entiendes. Mejor mañana hablamos. Adiós. Después me mandas whats cuando cambies de opinión. Vaya. ¿Quién diría que Aarón sí resultó estar siempre ocupado? Lo extraño es que sus principales ocupaciones no son al lado de su familia, novia o amigo, sino su principal ocupación es consigo mismo. Y obvio, presumir en sus redes sociales todo lo bondadoso que es con las personas que lo necesitan y demostrar lo que él quisiera hacer, cuando su forma de vida es otra. Pero, ¿creen que Aarón realmente apoya a los que lo necesitan a él? Mmm, bueno, eso lo averiguaremos. No sé qué les pasa a todos, como si ayudar a los demás estuviera mal. Trato de apoyar siempre a quienes necesitan. Hay personas con verdaderos problemas, no como un cumpleaños, una cita o cosas sin sentido. Todo eso puede esperar, son unos egoístas. ¿Acaso tendrán razón Román? Sí, claro, ¿qué necesita? Voy para allá. En un momento llego a ayudarlo, vecino. Aarón sale de su habitación dispuesto a ayudar a alguien más. Muy a nuestro pesar, los demás jamás tendrán un cambio, o al menos, eso es lo que nuestro protagonista piensa, si sigue rechazando a las personas que verdaderamente lo necesitan y dejar a un lado las apariencias. Al día siguiente, Aarón llega a la escuela, dispuesto a hablar con Joana y Román para arreglar las cosas, pero... Hoy parece que será un buen día. Tengo que hablar con Joana. ¿Cómo es posible que me haya bloqueado de Instagram? Y Román ya ni siquiera me envía WhatsApp. ¡A rayos! ¡Ya voy tarde a clase! Buenos días, queridos estudiantes. Tengo un anuncio muy importante que darles. Lo siento, es que se me hizo tarde y el transporte me ha dejado. Pretextos, jovencito. Seguramente se quedó ayudando a alguien más, pero no voy a alegar con usted. Pásele, rápido y en silencio. Retomando el aviso que tenía que darles, es el siguiente. El alumno José Nicolás Ariñana Cajas se incorpora al tercer grado grupo 2 de nuestra querida escuela. Estudiantes, les pido más respeto para su nuevo compañero. Hola, buenos días, queridos compañeros. Soy un alumno de intercambio. Tengo 18 años. Mi signo zodiacal es cáncer. Mi padre es mexicano y mi madre española. ¿Qué más puedo decirles? Me gusta mucho estar aquí, aunque sea un periodo no muy largo. Espero que podamos congeniar muy bien. Soy muy bueno en matemáticas, así que, si ustedes tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Es muy dulce de su parte, jovencito. Queridos estudiantes, espero que traten bien a su compañero. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. Joven Aarón, más vale que no se quede ayudando a los demás. Le traerá consecuencias en sus asistencias. Pero, por favor, ve por un pupitre para tu compañero. Sí, enseguida vuelvo. Hola, Joana. Me preguntaba si podíamos comer juntos. Hola, Aarón. He decidido comer con Román y Nicolás. Claro que te puedes unir. Claro. Solo iré a ayudar al maestro de cálculo. Me pidió llevar exámenes a la dirección. Enseguida los alcanzo. Ok. Solo, por favor, no te tardes. También tienes que comer. Y mira, ahí van Román y Nicolás. Pues iré con ellos a la cafe. Allá te vemos. Hey, bro. Vamos a la cafe a comer. ¿No tienes hambre? Así que tú eres Aarón. Gracias por el pupitre. ¿Vas a venir a comer con nosotros? Sí, sí. En un momento lo sacan. Y a todo esto, ¿dónde te vas a hospedar? Por ahora en un hotel. Me llamó mucho la atención. Lo vi en un sitio de internet y eme ahí. ¿En un hotel? ¿Es mucho tiempo para quedarte ahí? Johanna tiene razón. No te puedes quedar por mucho tiempo en un hotel. En casa tenemos una habitación extra. Solo déjale pregunta a mi madre y te aviso. Gracias, amigo mío. Pero no quiero incomodar. Ándale, acepta. Así podremos salir los cuatro juntos. Con Aarón. Claro. Ja, ja, ja. ¿Con Aarón? ¿En serio? ¿Ya lo conoces? Tienes razón. ¿Por qué hablan así de Aarón? ¿Que no es su amigo? Sí, es nuestro amigo. Inclusive, el novio de Johanna. Los tres nos llevamos muy bien. Pero siempre está ayudando a los demás. Nunca tiene tiempo para él. Al poco tiempo, Nicolás se mudó a casa de Román. Ha logrado tener una buena relación con todos en su escuela. Principalmente con Román y Johanna. Ellos se han hecho muy buenos amigos. No le ha costado nada encajar bien. Pero Aarón se da cuenta de que ya no encaja bien con todos. ¿Qué hacen? Disculpen la tardanza. Estábamos comentando acerca del campamento del viernes. El cual quedaste muy formal de ir. Y es más, a todos nos la debes. Siempre nos cancelas. Espero que ahora no lo hagas, hijo. Lamento informarles que no podré ir. Ese día tengo que acompañar a mi entrañable amigo Roberto. A su reunión de colaboradores en el club de Rotarios va a ser muy elegante. No te preocupes, Aarón. Entiendo. Solo esperemos que regreses con ver. ¿Cómo que no vas a ir, Aarón? Calma. Si Aarón quiere ir y quedó de ir con Roberto, debemos dejarlo ir. Total, ya tendrá otras ocasiones para ir con ustedes. ¿Qué acaso no siempre estaremos aquí para él? Anda y ve. Disfruta de la compañía de tus amistades. Ellos necesitarán tu presencia. Gracias, amigo. Creo que ustedes estarán mejor sin mí. Vayan y disfruten. Madre, no te preocupes por mí. Estaré bien. Claro, total. Irá mi nuevo hermano, Nicolás. ¿Verdad, mamá? Gracias, Julia. Yo también los estimo demasiado. Me he llegado a sentir parte de su familia. Es más, solo venía a avisarles que estoy ayudando a los vecinos con la luz. Nos vemos al rato. Ay, me angustia un poco que mi hijo no nos haya podido acompañar. Le hace falta distraerse un poco. Ay, ya sabes cómo es tu hijo. Para él siempre es más importante quedar bien con los demás. Aarón es un caso especial. Hemos tratado de hablar con él, pero solo se molesta. Ey, vamos a calmarnos. Él es así. Le gusta ayudar a todos. Tal vez no se ha dado cuenta que el daño se lo hace a sí mismo dejando de lado a su familia y amigos. Pero ya verán, recapacitará. Ay, cómo me gustaría que mi hijo fuera como tú. Qué hecho mal. ¿Por qué mi hijo no se preocupa por sí mismo? Tranquila. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que buscarlo? Es él quien tendría que buscarnos. Nosotros siempre estaremos ahí, pero es él el que ha cometido el error. Te entiendo, Johanna. Pero dime, ¿acaso no quieres a mi hijo? Claro que lo quiero, pero pienso que él no me quiere a mí. Román, dime, ¿quién ha sido tu mejor amigo? ¿Quién te ayudó a sacar la cabeza aquella vez que saltaron por la cerca de la escuela y te atoraste? Sé que mi hijo es especial, pero no sé qué le pasa. Al llegar el fin de semana, la familia y amigos fueron al campamento muy temprano y Aarón esperó a la tarde para acompañar en su reunión a su amigo Roberto. En el campamento, se puso el traje que su mamá le había regalado, acompañado de la corbata que Johanna, su novia, le había ayudado a escoger. Y como toque final, se colocó el reloj de su amigo Román. Y en él tenían simbolizado su gran amistad desde hace años. Al salir de la casa hacia su compromiso, iban llegando del campamento. Me entristece tanto que no haya cambiado de opinión. Inclusive lleva puesto el traje que le regalé. No sé a qué regresamos. Se ve que él está feliz por irse a su evento importante. Mejor vamos a cenar algo afuera. Aarón estará bien. Creo que el ir y venir en el auto me ha agotado demasiado. Me siento un poco cansado y me duele la cabeza. Allá en mi país no estaba tan acostumbrado. Me quedo. Estaré muy bien. Ay, hijo. Prepárate un té y recuéstate un rato. Lo haré. ¿Seguro que estarás bien? Sí, claro. Ustedes vayan. Mientras tanto, en la reunión de Roberto con su mamá, novia y amigos, Aarón después de un rato se percató de la verdadera ausencia de su familia. ¿Qué he hecho? ¿Y mi familia y mis amigos? Roberto llegó acompañado de su mamá, amigos y novia, pero yo... ¿Quién viene conmigo? Me preocupé tanto por no dejar a los demás. Ahora me siento solo. Esta acción le hizo recordar el día que su mamá, amigos y novia le pidieron estar con ellos, En situaciones importantes que querían compartir con él, A lo cual solo les dio la espalda, justificándose en ir con quienes realmente lo necesitaban. Pero jamás comprendió que quienes realmente lo necesitaban era su mamá, amigo y novia. Triste, con lágrimas en los ojos, salió corriendo de aquel evento en busca de su familia. Llegó precipitado a casa. Abrió la puerta esperando ver que su familia ya había llegado. Gritó, pero nadie estaba en casa. Decidió ir en busca de ellos, pues ya no podía contener el arrepentimiento y todo lo que les tenía que decir. Antes de irse, debía cambiarse de ropa, pues no era el atuendo adecuado para llegar a donde estaba su familia. Intentó frustradamente quitarse el traje, pero no ha podido liberarse de aquella ropa. Rogó e intentó muchas veces, pero no consiguió nada. Cansado y con lágrimas de desesperación por no poder liberarse de aquella ropa, decidió pedir ayuda a su nuevo amigo Nicolás, pues era ahora en quien más confiaba. Estaba tan avergonzado y arrepentido, que hasta pensar en recurrir a ellos le resultaba una broma, pues le negarían la ayuda. Bueno, ¿por qué estás llorando? Perdí todo lo que tenía por tonto. Mi familia, mis amigos, incluso a mí mismo. Ahora estoy solo. Le fallé a las personas que me querían solo por sentir la aprobación de los demás y ser halagado. Ahora veo que todo eso no sirve para nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices eso? Trata de tranquilizarte y dime, ¿en qué te puedo ayudar? No he podido desprenderme de esta tonta armadura. ¿Armadura? ¿De qué hablas? Estoy desconcertado. Toda mi vida he vivido sin ser realmente yo. He puesto a otras personas sobre mi familia, sobre Román, mi verdadero amigo, que siempre ha estado incondicionalmente en las buenas y en las malas. He puesto sobre todo a Johanna, mi único y verdadero amor, quien solo se preocupa por mí. ¿Y ahora qué he hecho yo? Rechazar su cariño, sus atenciones. Y ahora sufro un gran vacío dentro de mi corazón. Tengo el amor, pero tal vez me siento desconsolado. Me siento solo en esta vida. Y es hasta esta noche que me he dado cuenta de mi gran error. Y lo he alejado pensando que siempre lo tendría junto a mí. Y aún más grave, he desperdiciado a mi madre. Sí, mi madre, el motor principal de mi vida. Pero, es que, es por eso amigo, que ahora no puedo quitarme esta ropa que ahora tiene forma de armadura. Ahora, cada prenda que porto, me trae recuerdos de cada uno de ellos. Y es ahora que ellos mismos me han hecho prisionero de mi propio egoísmo. Amigo, te has tardado en darte cuenta de todo. Desde que yo llegué aquí y me hice amigos de todas las personas que me rodeaban, me percaté de lo injusto que te portabas con ellos, ya que ellos solo buscaban tu atención. Te la vives preocupándote por otras personas. Que eso no es malo, al contrario, habla muy bien de ti, ante los demás. En redes sociales reflejas la gran persona bondadosa que eres. Pero, ¿y tus motores principales? ¿No crees que tienes ciertos dragones que derrotar? ¿Dragones? No, no te entiendo. Sí, amigo, dragones. Tu apatía ha creado que tú mismo te hayas encerrado en esa armadura que ahora te cuesta quitar. Piensa en tu madre, ella refleja el dragón de la familia. Román, el dragón de la verdadera amistad. Y ahora, Johanna, que estás a punto de perder, refleja el dragón del verdadero amor. ¿Pero por qué a mí? Solamente tú puedes vencerlo. ¿Qué puedo hacer para derrotar estos dragones y liberarme de la armadura? Esa respuesta solo la tienes tú, amigo. Yo solo puedo decir que busques a cada uno. Anda, corre, en busca de cada dragón y derrótalo. Demuestra cuán arrepentido estás por tus acciones y verás cómo cada vestimenta desaparecerá. No será fácil, pero tienes que enmendar cada error. Parece que por fin Aron ha reflexionado sobre sus actos. Pero, ¿será demasiado tarde? De pronto, entra la familia y amigos de Aron a la casa, quienes han escuchado todo. Aron alzó la vista, los observa y corre a abrazarlos con lágrimas en los ojos. Aron alzó la vista, los observa y corre a abrazarlos con lágrimas en los ojos. No lo siento. Por favor, discúlpenme. He sido un tonto, les fallé a todos. Incluso a mí mismo. Ahora me doy cuenta. Pero no quiero perderlos. Son todo en mi vida. No me odien, por favor. Hijo, no te guardamos rencor. Aceptamos tus disculpas. No podemos odiarte. Te queremos mucho y no podemos abandonarte. Perdóname, hermanita. Si eres importante para mí. Ay, claro que lo sé. Te perdono. No te preocupes. Perdóname, Joana. Eres el amor de mi vida. No me dejes, por favor. Claro que no. Tú también eres el amor de mi vida. Y tú, Román. Eres el mejor amigo del mundo. Solo que no me había dado cuenta. Perdóname. Por supuesto, bro. Siempre seremos amigos. Todos abrazan a Aron. Quien ahora tiene una cara y una actitud diferente. Todos en la vida tenemos dragones que debemos derrotar. Pero muy pocos sabemos de su existencia. Aron es un claro ejemplo de que vivimos sin ser nosotros mismos. Nos encerramos en un mundo irreal. Aparentamos ser las más nobles personas en nuestras redes. Pero, ¿somos así con todos? ¿Apoyamos y estamos para quienes más nos necesitan? ¿Ustedes ya han derrotado a sus dragones? ¿Ya han encontrado su verdadero yo? Hemos escuchado una adaptación del cuento El caballero de la armadura oxidada de Robert Fischer realizada por el Club de Lectura de la Normal de Toluca Número 1 es una coproducción de la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense. Relatos La magia del radioteatro